Escuchame, yo creo que si vos haces un stream o un video o lo que pinga sea, revelando tu nombre o tu cara o lo que carajo sea, nunca va a pasar Yo creo que tendrías más viewer que el último capítulo de la serie de Minecraft que tuvimos 10k de viewer, boludo, de promedio Ah, pará, boludo Sí, boludo Sí, sí, api Api, api, el misterio de tu cara es, o sea, no solo trascienda a la nueva generación, sino a la generación antigua de viewer Es que, a ver, supiste con tener tu cara más que Nemo, ponele Ver La cosa siguiente, esa, como que Api, pensé que tu cara... Pará, pará, no me hagas eso que lo muestro ahora, boludo Podría ser... Podría ser virtu... No, pero pará, en serio, para mí tendrías más viewer que la mierda, te juro Sí, en serio Yo creo que sería un evento, no sé si a nivel corte cuando mostró la cara a Xosser, algo así, pero sería bastante potente Te lo digo muy en serio, boludo ¿Cómo es en serio? Api, soy boludo ¿Qué vamos, qué vamos? ¿Cuánta gente nos conoce, boludo, de los videos CDs y de las cientos de miles de visitas de todos los videos? Millones, quizá Y los viewers de Twitch, de todos los followers que tengo en medio millón O sea, si ponemos una fecha ahí ahora y mostra la cara en tu stream, yo creo que explota internet, boludo Bueno, lo preparo, lo preparo y... No, pero lo digo en serio, no estoy troleando ni nada Boludo, tenés ahí una mina de oro, api, eh Sí, no Bueno, no, 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 no es brujero Tendría que empezar a explotarla Y bueno, sos un boludo, nunca explotaste tu potencial y la verdad es que no van jode el humo jode el humo si yo me tosqui con el no se con que ah con cargo jata jata veni veni para aca ah guay estoy muy de escala este tipo volevo juega muy bien estoy muy de escala esta en tapete tapete me va bien he aca tapete el ultimo osea no es lo mismo que fue en la Europa estamos en peru gaby si yo se apiche me va bien te quedaste pensando no api si me quedes pensando si me quedes pensando y la verdad es que lo estas aprovechando boludo yo creo que vuelve el play de todos yo si fuera vos ponele asi unos dos años atras ponele no porque roto una fecha pueden ser 3 o 4 hubiera hecho streams sin camara a full holdear holdear el misterio y un dia en si os esta muestro la cara sabe que no? ochenta mil viewers boludo te estas pensando no? lo estoy pensando me quedo pensando podias arrancar ahora holdear ahi el misterio uuuh amigo hola yard uuuh como una flash hay AK en el fujo pejazo ahora te pongo una base uuh vienen todos por L dos por L dos y uno tiene AK hay hay AK en el hay AK en el hay AK en el na 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 vete aah dios quedo si lo queres hacer api todavia no es tarde eh y obvio pensá que mas pasa el tiempo mas te conocen los viewers jóvenes nuevos del canal de youtube pensá que siempre hay gente nueva sumado a los antiguos que seguramente te quieran conocer osea estamos hablando de un numero bastante amplio y grande eh la ultima si queres hacemos mi stream hacemos un contratito y vamos miti miti viste ah no se la de parece perfecto si mira yo la verdad que no te lo recomiendo no me lo recomiendas? ya te lo traigo mirate amigo se lo recomiendo a todos ustedes no tiene partner boludo no tiene partner no con machini no me lo poni un mercado pao a ver si puedo sacar el hombre esta en liga esta mirando júmulas esta mirando júmulas recien ¡Horario! Horacio Hernán Horacio Horacio Horario Horario Hernán Horario Horacio Horacio En el chat también son bastante visionarios Haces un stream y pixeleas y pones tu cara pero full pixeleado y por cada donación o bits vas sacando un pixel boludo. y un día sin que te minimizo y se sale de todo el pixeleado Estaría bueno boludo a lo largo de todos tus streams no te imaginabas son re mercenarios boludo con cada donación saco un pixel a ver reconozco mucho que lo haría y youtuber conocido así que tranquilo no te sientas culpable y bueno hacelo 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 ah 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 Voy encinado Va, va, al lado Concha, tu arma gana, boludo Lucho portuano Estan callados El resto, boludo Y que estamos Plan DAPI Ahí esta, bludo Se tiene, se tiene Se tiene, se tiene, bordo Me toquen, bordo La otra vez, mela, concha Lo cagas, tiro, se tiene, coma 90 90 se tiene, concha Boludo, el experto no la ganaría 98, boludo Sigame Ya, bueno, prendo, ya fue a mi Yo retiro el sector Prende el sector Eh, esta amigo Prende la cara No, puse la cam... La re cagada, boludo, arruinado todo el negocio millonario No, puse la camara apuntando a la chop ¿Para qué la diría apuntando ahí? Lucho Una bala Lucho L Oscar Oscar Portuano Le pegue al de L, le pegue al de L Oscar Portuano Ay Palas, palas Me da ese fog, le tiras de pibe En jungla Oscar Portuano Luchosa ingles Tenia fogo y Lechazo Ah, pero la concha Bueno, lia, 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 lia Ah, bro Ay, eh, jungla La concha, tu hermana muerda Ah, guay, no, que pega, guay No, no, yo le re todo Si, igual el chavo, tengo un flick Uuuuuh Oiga, ¿de dónde quieren ir hermanos? Oiga, amigo, ¿por qué no nos vamos para B? Que es lo que funciona, eh? No, yo creo que... Yo creo que es así, eh? Yo le diríamos si es B, brother, si es lo que funciona WEEEYOUW I'm begging you to stay No, no, no Eh, uh ¿Cuál es el último nombre de Vindigo Heisen? ¿Es Repentance o es Afterbirth Plus? No, creo que es Repentance No, el Repentance Plus creo que es Me parece Pues habían combinado No, el Afterbirth... No, es el Repentance No tiene, sin el Plus No, no Uy, se ha activado, pibe, eh No, vale, vale Vale, ahí sí Eh, creo que él es Nah, lucha, eh ¡Ay! ¡Oh! ¡GORRA! ¡Qué mierda! Nah, me borró, me borró, me borró, weón Nah, güey, a mí todo gorra fue esta ronda, güey ¿Qué carajo? Y como debe ser, pa, gorra Ponle, ponle a lo del otro team ¿Puede ser, pan? ¡Ay, Dios mío! ¡Puede ser, pan! ¡Puede ser, pan! ¡Puede ser, pan! Lucho por tuano peruano, mi ¡Vengan! 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 Los borramos, boludo Los jugamos, los jugamos en Asia Nunca más, yo más, pero lo hago Jugamos en Asia, pero así jugamos todos haciendo pingüets Pasé, tío, oye, pasé, pede, amigo Pasé de vuelta, da, pedele La puta que te parió, no sé, que metió el flash, pero ojalá se muera Ojalá, ojalá Nah, ya Team muy... Team mío... Este modo... Estás modo... ¡Burrow! Pero gordo, mogónico, ¿qué haces? ¿Dónde se ha escondido en el site? ¿Fracasado? Perdón, me lo he Que gorro hijo de mi puta, jara que le agarre cáncer ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! ¡Recién caigo boludo! ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! ¡Estoy recorriendo mi prank! ¡Estoy recorriendo mi prank! ¡Continúan observando! ¡Continúan observando! ¡Prime Video! ¡Prime Video! ¿Estás en tu Prime Video? ¡Miramos un par de series Prime Video! ¡Miramos! 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 ¿Está en Palacio o dónde? ¡Palacio no amigo! Parece un jugador de fútbol ¡Sigan! ¡Palacios! ¡Sigan! ¡Nada que ver con el Conter a mí! ¡Uuu! ¡Es que es Palacio amigo! ¡El campeonato de juego! ¡Es ese! ¡Es que no! ¡Ex jugador de River! ¡Va! ¡Pasamos! 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 ¡Chau! ¡Hab flow! ¡Pasamos! ¡Dale! 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 Planta tío, planta Ese tipo pega todo con fama La concha puta Oh, luchazo Oh, luchazo, hasta que podes ser una mano Planta, planta Me matan de 70.21 Clavadisima, buen Pero amigo Siempre que planto me matan, boludo La próxima tiro se encuentre que planto un sumiso, boludo Cabeciña, cabeciña Ay Murió, murió, murió Última No, cabecino, cabecino Gracias, por eso dos meses Puede estar caerna, cuidado Que puede haber ido por atrás Ah, estaba feca Osea, su amigo se escuchó un RGA No, tiene miedo, tiene miedo Ah, claro, mira, ¿Este no es? Si, creo que si No, porque desaparece el cuerpo cuando quitan Te rompe, Javibi Yo se, yo se, me confundí ¡Te rompe, boludo! ¡Te rompeee! Miedo Deberían tenerlo Pues puede ser el gran Api Api, te estoy haciendo buena fama Api, eh Yo... Yo... Yo, yo soy ese Grande Api Che, habiendo ninguna ala De este tipo, boludo Es que anda Mal, es como jugar contra alguien No se, boludo Venid Temedme Venid Venid a por mi Venidme en la cara Ah, Parasi no era, ¿No? Horacio Hernández, venidme en la cara ¿Eh? Lo saco de ceño Hijos de puta Espere, espere, tibé, guach Sentate un rato, guachín Dejame si le toca a la Pero... Pero... Lo saco de ceño Lo saco de ceño Lo saco de ceño Le pegué, creo que está en cabeceño Si, está en cabeceño Atrás guarda, eh Ay Lucho ¿Cómo estás? Atrás, atrás, atrás Ay, le puse la cabeza Me mató Es por algo, eh Era re gorda Cuando los sabios se hablan, los incultos cierran el objetivo Horacio 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 Me fumo el juego No salió mi tiro, ¿No? No, no salió nada No, no salió nada No, no salió nada Uh, le puse Uh, le puse No, la puse, chiva Para mí le hizo sin querer, eh Para mí le hizo sin querer Ay, le rompen a vos ¿Qué pasó? Qué ping de mierda Horario 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 Dos con AP Eh, bueno, la primera ronda de TT Hacemos un... Ninja Un Ninja Si, hacemos full Ninja Si, 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 si Nos pulsaron, man Nos pulsaron, man No, pulsaron a otro El que mató fue... Cinco kit y cinco ceos, boludo Ah, no, no, pulsaron el que mataron, guachín Por eso, eh O sea que... No, 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 perdón, el que mató Esperá ¿No era Sigan Miendo? Sigan Miendo fue el que murió No, no, no Sigan Miendo fue el que murió, creo Sigan Miendo fue el que murió Sigan Miendo Sigan Miendo Sigan Miendo Sigan Miendo Si, nos estoy feliz Todo descartidado, bro Nos van a baniar... Mila, gato Cerrito, cerrito Mila, mila, mila No, en el aire En el aire Para, para, te voy regarrando Tapete, tapete Lo pongo Lo pongo Uh, era verdad? Ah, era una mentira verdadera Agarra mi AP Me llevo una bola de mercado Era una mentira Se mató el chapeta Siga miendo Yo pensé que me había matado con mi compañero Mmm Ay, me he hecho nada Mmmmm Me ha pegado Te quiero ser que se vieron Mmm, no Sabritu, dale, dale Tira una Tira otra Cabezinha, tío Cabezinha Le re Vamos, tío ¿Qué es lo que pasa? El smug ese, eh, caverna, caverna Atrás, atrás Ese humo de allá arriba sirve mucho Son dos, dos, dos Dos Pero miren, otra cosa, estamos todos mirando en caverna muchachos Y yo tambien, gracias Yo pensé que eran dos boluda Dale, dale, ew, todos kit No hay gordo, no pasas de estupido No, no, para, compremos dos, dos kits Yo compro kit Eh, me suben, me suben a B Me suben a B Suben a B, suben a B a la cajita Yo defuse Yo te subo, yo te subo Vamos los cinco B Los cinco B No, yo voy a Yo voy a Y quien me sube Yo te subo, yo te subo Yo te subo, yo te subo Yo te subo raro, creo que no se puede subir recien Y yo no se guachino Y bueno, sube, sube Me metaron chico Full medio, full medio, vamos para Ustedes agachan, yo me quedo acá Si Lucho Nah Lucho, me voy loco Nah Lucho Planta nena Si, tiene toda la pinta Si, 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 si Fórmula Fórmula, bochina eh, derecha Si, si, pero igual Pantaná o no? Dejalo que vengan para B Y tiene tiempo todavía Y si van para B Yo no lo había molestado No, si pasan por Mercado Me cogen, boludo No, tanque, tanque Cabarra, cabarra, cabarra Ya plantan ahí Si, creo que si Si, si, si Plantan para el CT Si Vos tenes que moquearme, Sector Pará, pará, pará ¿Tenés smoke? Si Hay dos homos Me voy a picar Amigo, no, no No me esperaba que iba a picar Te han pegado Eh, que onda Gil Mirá lo más CT ahí No, está en cabecini ahí Pero Sector, estás trolleando o que? Si, está haciendo ninjas de fuse Dejalo Dejalo, dejalo que ese se va a ir ¿Verdad? No llegan, no llegan No llegan No llegan No llegan No llegan No llegan Aaaaaah Vente Vente Para mí, no tenemos que escondernos Estaban adentro del site Todos juntos, boludo Porque los chabones donde descuenten dos Ya no van a buscar más, boludo Suime ¿Vamos vuestra? ¿Quieren un retoso? A ver El Mount & Blade Warpand esta a $1 en Steam ¡Un dólar! ¡Épico! ¿El 1? Buena info Es el 1.5 básicamente Ese fue el primero que tenía todo el mundo apenas salió Steam Que lo regalaban por todos lados Sí, básicamente ¡Qué toco que son, boludo! ¡Saperona da uno! ¡Genta! ¡Genta! Para que le muestre a todos ¿Un millón de pesos? ¿Un millón de pesos? ¡Me raja la tiro, tío! Voy, voy, tío ¡Venga, ve! Defusing 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 ¿Se escucha el defusing? Vale, vale, te la defusionan, pa Tienen un ultimo chico Subime, subime De vuelta, de vuelta Para, para, subí a mi barbu Vamolo, vamos a estar los dos No, 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 api, api Los dos nos van a ver si somos dos, eh Api, vení conmigo No mato, ah, te va Vení conmigo Vení conmigo, vení conmigo Te sigo, te sigo, te sigo Subime, subime, no Para que tiro esto ¿Te has sabido que en el revés? Dale, boludo, que van a rushear No me escucho a subir, boludo, que... Era que lo deje rushear, hijo de mil. Eso me subió el ping, la concha madre, weón. La concha madre. Bueno, el moqueo, el moqueo CT, ¿no? Pasa nada, pasa nada. El moqueo CT? Pero no viene nunca, ve. Uh, estamos perfectos, caserito. Eh, me he dejado una... No puede ser, justo cuando me asomo. Nada, les pasa nada. Era obvio que me vayan a ver si venían de ahí. Igual están re duros aquí. Una moda. Va a volar, va a volar ese. Snow. Snow. Detonado. Se prendió fuego Snow. Falca, 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 falca. Ah, le cambiaron el grito del aseo, boludo. Si, boludo, malísimo. Ah, no. Gracias, bolsa por eso nueve meses. Ya no hace más. Ah. Estamos en realidad, mira, que onda. Si, si, estamos en realidad, boludo. Hola, Bernardo. Se ruano de toda la vida. Api, hacemos un revío ahora. Dale, dale. El papá político peruano, weón. Suimen, suimen, no. Boludo, no viene nunca, a ver. No tiene fuego, si no lo van a pasar. A la derecha, a la derecha. ¿Está bien? Si, si, está bien. ¿Está bien ahí? Si, si, está bien. Pasó en L. Pasó L1. Las manos de las dos están moviadas. Ah, no. Escóndate, escóndate. No, escóndate. Pensé que se cargaba más rápido las dos. ¿Seguro que es allá? Tenemos Q. Hay uno en L, boludo. Uy, me cayó solo, amigo. ¿Le sigues ahí? Sí, es ahí. Te pegaron, Api. ¿En serio? Te pegaron un tiro en la sala. Mira dónde estaba, boludo. Uhhh, no borraron a Api. No, no, no. Toma, tonto. No, ni arrastrando. Ay, ungla. Snow. Sin lazo. Pero, no, no! Sin lazo. Ssss. Fackealo, te dicealo, boludo. Te dicealo, te dicealo. Sin lazo. Ah. Va a ser. Escondete que no llega, Sector. Bueno, bien, bien, es chuba divertida